Música Estamos en la recta final para la campaña de emprendimiento de Univisión 23 posible de FW Un evento con seminarios sobre cómo financiar, estructurar y expandir su negocio La meta es darte esta información que tú requieres para que tú pongas tu negocio Para que tú lleves tu negocio a otro nivel Si tiene una empresa, un proyecto en mente o simplemente sueña con tener su propio negocio Posible tiene algo para usted Estoy muy feliz, muy contento porque estoy aprendiendo mucho de profesionales En que sea que yo solamente trabajo redes sociales, yo tengo ideas y ganas para algún día comenzar un negocio Desde cómo hacer que su negocio sea más prominente en el buscador de Google Hasta cómo conseguir capital o mejorar el mercadeo de su proyecto Posible de FW es una mina de información para quienes buscan ser dueños de su futuro ¿Cuál es la meta de un empresario? Durante el evento, algunos seleccionados que sometieron su idea o empresa en la página de Posible de FW Tendrán la oportunidad de presentarla ante un panel Paso a paso les vamos a ir preguntando cada uno de los elementos que son importantes cuando uno está arrancando una empresa O cuando uno tiene un pequeño negocio y lo quiere hacer crecer Los elegidos se ganarán 5 meses de asesoría personalizada para alcanzar el éxito La cita para cambiar su destino y que su sueño profesional sea posible es el 13 de octubre en el Hotel Hilton Anatole de Dallas Yo creo que es muy importante venir a esta clase de eventos porque perdemos el miedo a poder empezar nuestro propio negocio Y los boletos para el evento Posible de FW actualmente cuestan 20 dólares En la puerta le van a costar 30 dólares El estacionamiento tendrá un costo de 8 dólares Y recuerde que la cita es el sábado en el Hotel Hilton Anatole de Dallas Para más información ingrese a PosibleDFW.com